Si alguna vez has tratado de diseñar la comunicación para una marca y tratas de entender cómo es que tus clientes deben verte, cómo deben ver tus productos y cómo deben ver tu marca, tu negocio, entonces te has enfrentado a este desafío, a cómo generar un arquetipo de marca. Mi nombre es Juan Esteban Yepes, soy el director de Marketing Digital de Dacet y en este video vamos a ver entonces cómo diseñar esta comunicación de marca, cómo diseñar un arquetipo, que es un ejercicio de marketing, un arquetipo de marca, y además de eso vamos a ver cuál es la importancia y por qué tu marca, tu empresa necesita hacer este ejercicio. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a que se suscriban a este canal para que se enteren cada vez que tengamos una actualización y además a que compartan todos estos videos y el conocimiento. No se pierdan ninguna de las actualizaciones. Empecemos. ¿Qué es un arquetipo de marca? Pues básicamente un arquetipo de marca es la personalidad que tú le quieres imprimir a tu marca, a tu negocio, para que los clientes te vean de determinada manera y se relacionen contigo. Es muy, muy importante realizar estos ejercicios cuando estás empezando, cuando estás lanzando un negocio, una marca, una empresa, una línea de negocio para una marca que ya existe, porque así tus clientes se van a conectar directamente, no solamente con el producto, con la necesidad, sino que se van a conectar de una manera mucho más emocional y van a haber mucho más ventas. Antes de ver los arquetipos, miremos cuál es la importancia de crear estos arquetipos. Pues como lo decíamos, vas a apelar mucho más a la emoción de tus clientes y eso va a generar cosas interesantes. Lo primero, cómo vas a apelar a la emoción? Pues tus clientes van a generar una conexión mucho más rápida y mucho más profunda con tu marca, con tus productos, con tus servicios. Y antes de llegar a tu negocio, ya van a estar dispuestos a comprarte, ya te van a querer comprar. Muchas veces ni siquiera van a saber por qué, pero van a llegar deseosos de comprar tus productos y tus servicios porque tu marca se comunica directamente a la emoción de tus clientes. Así que primero genera este emoción de los clientes. Es súper importante por eso. Y la segunda razón es porque ayuda a que te diferencies de la competencia. En este momento es el mercado es muy competido y es muy difícil ser innovador, tener nuevos productos o tener nuevos servicios. Muchas veces, la gran mayoría de veces no estamos en orcianos azules, así que no estamos solos en el mercado. Puede que tu competencia ofrezca el mismo producto, pero tú lo puedes ofrecer distinto. Entonces la segunda importancia para construir los arquetipos de marca es que te permite diferenciarte de la competencia, hablar distinto, llegar a personas distintos. Y en esta era digital eso es súper importante también porque te permite hacer una mejor segmentación, ¿cierto? Tú le puedes llegar a personas que necesiten tu producto, pero en un contexto de uso distinto o con unas características muy especiales de este tipo de cliente. Esas son como las grandes importancias de crear arquetipos de marca. Finalmente, ¿esto en qué influye? En generación de ventas. Cuando tienes bien construidos tus arquetipos de marca y te comunicas de una manera adecuada con tus clientes y apelas a las emociones, finalmente todo esto se ve reflejado en mayores ventas. Así que entonces entendamos los arquetipos de marca. Existen 12 arquetipos y es lo mismo que vas a encontrar en toda la literatura de marketing y cuando estés construyendo estos ejercicios vas a encontrar siempre 12 arquetipos. Si quieres volver a verlos en este enlace, aquí en la descripción del video, vas a encontrar el enlace a una entrada de blog en la cual describimos todo esto que estamos hablando aquí en el video y está explicado con cuadritos y con dibujos y de una manera didáctica para que lo puedas recordar y lo puedas estar leyendo. De hecho, en este momento estuve aquí leyendo las notas directamente desde el blog de Dacet. Bien, ¿cuáles son entonces estos 12 arquetipos de marca? Vamos a ver entonces arquetipo, el tipo de arquetipo, cuál es el objetivo, los rasgos principales de cada uno de los arquetipos, el nicho del mercado en el que se deben enfocar o qué empresas deben enfocarse en dónde y además un ejemplo real de marcas grandes que todos conocemos para que podamos hacer ahí la relación. Entonces empecemos. Primer arquetipo, el arquetipo se llama el inocente. El objetivo de este arquetipo es ser feliz. Sus rasgos principales son puro, joven, es optimista, es leal, es romántico y el nicho del mercado, las empresas que deben enfocarse en este arquetipo son empresas con valores sólidos asociados a la moral, a la simplicidad y a las buenas virtudes. En ocasiones pueden ser también nostálgicas. El principal ejemplo de este arquetipo es Coca-Cola. Si analizamos la comunicación de Coca-Cola, siempre es inocente, quiere ser feliz y está asociado con todos los rasgos que mencionamos y en un nicho de mercado en el que acabamos de hablar también. El segundo arquetipo, la persona del común. Este es un arquetipo que lo que quiere es pertenecer, es como con un sentido de pertenencia, conectarse con otras personas. Es solidario, fiel, tiene conexiones humanas y es para un nicho de mercado que tiene como un toque común, virtudes sólidas que pueden generar sentido de pertenencia. El principal ejemplo a nivel mundial de esta marca que se nos ocurre en este momento es eBay. Es un e-commerce mundial. Para Latinoamérica, pues podemos hablar de mercado libre. Es una persona del común. Su comunicación es, pues yo soy una persona del común, tú eres una persona del común. Si yo vendo por internet, tú también eres capaz de hacerlo. Y así es un poco la comunicación de la persona del común. Si yo soy capaz, tú también. Arquetipo número 3, el héroe. El héroe busca principalmente ayudar a que el mundo sea cada vez un poco mejor. Es valiente, es fuerte, audaz, es seguro, es inspirador, es como un superhéroe. Lo que busca principalmente o el nicho de mercado es inspirar, a dejar huellas positivas en el planeta, resuelve problemas importantes y además inspira a otros a realizar este cambio. Una marca mundial que se inspira mucho en este arquetipo y que toda su comunicación está basada en el arquetipo del héroe es Nike. Nike vende pues ropa deportiva, pero siempre dice el atleta eres tú, tú pones la meta, tú eres el héroe, tú eres el corredor, simplemente hazlo. Entonces, si analizamos bien la comunicación de Nike siempre vamos a encontrar que se enfocan en el héroe. Arquetipo número cuatro, el forajido. El forajido tiene como objetivo romper las reglas y siempre es rebelde, iconoclasta, cuestiona el mundo. El nicho de mercado es agentes de cambio, defensores de derechos, permiten y o promueven romper las reglas, las convenciones también, desahogarse del sistema. El forajido es una empresa o un negocio que siempre quiere romper las reglas. El principal ejemplo que todos podemos entender, creo que es Virgin. Si todos vemos el CEO de Virgin, pues es una persona que es súper rebelde, que rompe reglas. Virgin como empresa trata de romper las reglas, tiene modelos de negocio distintos a los que tienen sus competencias o cobran distinto por sus servicios y bueno, ese es el principal ejemplo. Arquetipo número 5, el explorador. El explorador tiene como objetivo descubrir nuevas cosas y descubrir nuevas experiencias. Sus rasgos es que es ambicioso, es inquieto, es aventurero, es independiente, es pionero en lo que hace. El nicho de mercado para empresas que son emocionantes, que son arriesgadas y que son auténticas. El principal ejemplo que podemos encontrar aquí es Red Bull. Red Bull siempre está explorando nuevas experiencias, nuevas cosas y es una empresa súper inquieta y súper ambiciosa. Arquetipo número 6, el creador. El creador siempre busca crear algo con valor y con significado duradero. Sus principales rasgos es que es creativo, es imaginativo, es inconforme, es un emprendedor, es inventivo. ¿Qué nicho de mercado? Empresas que se enfoquen en ayudar a clientes a expresarse, a crear, a innovar, a ser visionarios. Podemos encontrar aquí muchas empresas innovadoras y ahora con el boom digital y con las startups. Muchas empresas se han enfocado en este arquetipo, en ser un creador, pero si miramos hacia el pasado, Lego es el mayor ejemplo que podemos encontrar que siempre está invitando a que se creen nuevas cosas. Arquetipo número 7, el gobernante. El gobernante siempre tiene como objetivo controlar las reglas y crear orden. Es líder, es responsable, es organizado y puede ser un modelo a seguir. Esos son sus principales rasgos. ¿Y qué empresas se deben enfocar en este arquetipo? Pues aquellas que tienen un nicho de mercado o aquellas que permiten que las personas sean organizadas, restablecer el orden, crear más estabilidad y seguridad en un mundo más caótico cada vez. Si pensamos qué empresas se enfocan en este arquetipo, pues uno siempre diría como todas las empresas de gobierno, de todas, si vemos todos los países, la comunicación de todas las presidencias siempre está enfocado en el arquetipo gobernante, pero podemos llevar a otros ejemplos. Microsoft es una empresa que siempre se enfoca en ese arquetipo. Su comunicación siempre es como de gobernante y más que gobernante, ¿por qué manda? Es porque el que pone las reglas fue como el primero en llegar a muchos nichos, fue el primero en estar en muchos mercados y se puede dar el lujo de poner las reglas del mercado. Microsoft tiene productos como Excel, como Word, que lo que permiten es que las personas sean más organizadas y tener un orden en un mundo cada vez más caótico. Arquetipo número 8, el mago. El mago tiene como objetivo hacer realidad los sueños y crear algo especial. Es visionario, es carismático, es imaginativo, es idealista. Esos son sus principales rasgos y le sirve mucho a aquellas empresas que están en un nicho de mercado que ayuda a las personas a inspirar el cambio y a crear conciencia. Entonces aquí no estamos hablando de un mago como aquel que tiene un truco mágico así y que la solución apareció de la nada. Aquí estamos hablando de un mago un poco como el de las películas y el ejemplo es si hablamos en películas como Gandalf, esos magos del Señor de los Anillos, de Harry Potter, que son magos que tienen como no una varita mágica sino que iluminan el camino para los demás que llevan luz a este mundo. En empresas de tecnología que todos podemos conocer Apple, Apple siempre trata de hacer realidad los sueños y se enfoca mucho en el arquetipo de mago y su comunicación siempre es muy desde el enfoque del mago. Arquetipo número 9 El amante El amante busca crear intimidad, inspirar amor. Yo sé que ya se te vienen muchas marcas a la cabeza y muchos ejemplos. Es entre sus principales rasgos podemos encontrar que es apasionado, es sensual, es íntimo, es romántico, es cálido y es muy idealista también. Ayuda a las personas a sentirse amadas, a pertenecer, a conectarse con los demás y además también a construir relaciones y a disfrutar de la intimidad. La marca a nivel mundial que más se enfoca en esto o que todos podemos conocer y nos podemos relacionar es Victoria's Secret. Toda su comunicación es desde la intimidad, desde inspiración de amor, apasionado, sensual y bueno, todas esas características del amante. Arquetipo número 10 El cuidador El cuidador tiene como objetivo cuidar y proteger a otras personas. Es afectuoso dentro de sus rasgos podemos encontrar que es afectuoso, que es maternal, que es desinteresado y que es generoso también. Es para un nicho de mercado o aquellas empresas que se encuentran en un nicho que quieren ayudar a personas a cuidarse a sí mismas, a servir al público por medio de asistencia médica, educación o ayuda en general. Aquí podemos encontrar ejemplos desde Cruz Roja hasta Johnson & Johnson o Dove y casi todas las empresas que trabajan con cuidado personal y todas las que trabajan en salud también. Arquetipo número 11 El bufón El bufón busca principalmente traer alegría al mundo. Sus rasgos son divertidos, es sentido, el humor, es alegre, es travieso, es irreverente, es juguetón. Para nichos de mercado o para empresas que se encuentran en nichos que quieren ayudar a los clientes a pasar un buen rato, a disfrutar el momento y a ser espontáneos. Dentro del retail o marcas que son mundialmente conocidas podemos encontrar a IKEA. IKEA es una marca de muebles pero toda su comunicación es súper divertida, sus catálogos son entretenidos, buscan que las personas tengan una experiencia divertida en sus negocios pero estoy seguro que ahí también vas a encontrar muchas empresas que venden entretenimiento o aquellas que se encuentran en el rubro de la hospitalidad, de hospitality. Muchas empresas del sector turismo también se pueden centrar en Buffon obviamente sin llegar al extremo pero bueno, ahí puedes encontrar muchas maneras de llegar a tu cliente. Y finalmente tenemos el arquetipo número 12 que es el sabio. El sabio tiene como objetivo ayudar al mundo a tener más conocimiento y sabiduría. Busca información confiable, sabiduría, inteligencia, compartir toda esta sabiduría y compartir todo esto con el mundo. Reflexividad, analítico, puede ser un mentor también. Si a ti te gusta este público objetivo, perdón, si te gusta este arquetipo, pues te invito a que compartas este video también ya que estamos buscando a que se comparta el conocimiento y ayudar a más personas también a que tengan más conocimiento. Para nichos de mercado, empresas que se encuentran en nichos que proporcionan información útil y práctica que ayudan a las personas que sean más analíticas y comprender mejor el mundo. Aquí vamos a encontrar muchas empresas que dan contenido, pero el principal ejemplo que podemos encontrar y que tú conoces es Google. Google tiene una cantidad de herramientas gratuitas que quieren o que buscan que las personas tengan más conocimiento, enseñan desde analítica, cómo hacer pauta, cómo posicionar en páginas, cómo tener una cantidad de cosas, tienen herramientas gratuitas en Gmail, Google Drive, entonces buscan que todo este conocimiento se esparza por el mundo y que todo el mundo tenga acceso al conocimiento. Bueno, estos son los dos arquetipos que podemos encontrar para las marcas, espero que estos ejercicios te sirvan mucho. Si los quieres repasar, los vas a encontrar en el blog de Dace, en la descripción, en el mensaje, en la descripción de este video, vas a encontrar el enlace a la entrada del blog para que lo puedas tener, lo puedas compartir y bueno, espero que les sirva mucho este video, que le den like al video, que lo compartan y que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna notificación y ninguna actualización de contenido.